¿Listos? 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 ¡Listos! Vale, a la partida sale muy bien Christian Coleman, se lo va llevando de viaje y se da el gran gusto. Justin Gatlin es el segundo y esto es Coleman Gatlin y André de Gras, finalmente Coleman, termina con el maleficio, además clava 9.76, uno más, uno menos, 9.76 clavados, la mejor marca de su vida. Y finalmente después de tantos cuestionamientos, de tantas críticas, de tanto por qué no había podido en Londres, dos años después Christian Gatlin. Segundo lugar para él, André de Gras reaparece y reaparece en el podio clavando el 9.90. Ahora, Simbine un poquito por debajo de los suyos y Blake logrando un quinto puesto que naturalmente no deja conforme a Micah ni de casualidad. Gracias. 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 Gracias.